Bueno, la verdad que es un programa que se inició en el año 2008 por decisión de nuestra Presidenta en un contexto complicado en términos internacionales, de pérdida de muchos empleos en un montón de países y donde nuestra Presidenta planteó que necesitábamos tener una política para incorporar a los jóvenes al mundo del trabajo. En ese momento lanzó el programa Jóvenes y más de 500.000 jóvenes desde ese momento hasta la actualidad pasaron por los distintos talleres que contempla el programa Jóvenes, para aprender a hacer un currículum, para aprender cuáles son los derechos que tenemos todos nosotros como trabajadores, para aprender un oficio, para volver al colegio, que es uno de los objetivos que tiene el programa Jóvenes, para hacer un microemprendimiento y bueno, acá en el Bolsón estamos arrancando, ya se arrancó el mes pasado con los primeros 150 jóvenes, con los talleres de orientación al mundo del trabajo, donde los pibes aprenden eso, a cómo hacer un currículum, a aprender la alfabetización digital, a cuáles son los derechos que tenemos como trabajadores, a qué son las cosas que les interesan y les gustan para proyectarse en un futuro laboral. Y bueno, hoy estamos participando en una charla que está armada en conjunto con la Escuela de Gobierno y que es como parte del programa Jóvenes, en sintonía o en articulación con la Escuela de Gobierno sobre el voto a los 16. Nosotros nos parece que son dos políticas que van de la mano porque tienen que ver con la ampliación de derechos para los más jóvenes, una orientada al trabajo que para todos nosotros es fundamental y otra orientada a la participación democrática que también es otro avance fenomenal de este proyecto que conduce Cristina, que es la posibilidad de que los más pibes tengan la posibilidad de votar y emitir su opinión. Bueno, veíamos recién un compilado de la historia de nuestro país que comparativamente con la realidad que vivimos hoy de muchísima participación no deja de ser algo sorprendente para los jóvenes que conocen o que se acercan y se empapan más de la historia del país, de la escasa participación o el impedimento a participar que hubo históricamente, ¿verdad? Tal cual, me parece que es una de las claves de esta etapa histórica que vivimos en la Argentina. La Argentina tiene que ver con la convocatoria de los jóvenes a ser parte de un proyecto histórico. Yo empecé a militar de chico en el Centro de Estudiantes, estaba en el Centro de Estudiantes del 48, después me sumé a la militancia en el peronismo, en la J.P. Descamisados, y hubo una convocatoria por parte de Néstor Kirchner a miles de jóvenes como yo, muchos de mis amigos militan también en este proyecto político, miles de jóvenes de todo el país que se sumaron a ser parte de un proyecto nacional. Ahora estamos cerca del aniversario del 14 de septiembre, que fue el último acto que hizo Néstor Kirchner, que lo hizo en Oluna Park, con todos los jóvenes. Él en ese momento nos convocó a ser continuadores de un proyecto nacional y no estar solo cuando había que ir a pegar un cartel o cuando había que abrir la unidad básica y después cerrarla, sino a realmente ser protagonista en la discusión de la construcción de una patria más justa y es lo que miles de jóvenes hoy están haciendo en este proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!